En el terminal aéreo de Santiago, el presidente de la República, Eduardo Frey, se refirió al tema. Lo que claramente decimos, que ningún tipo de presión va a hacer retroceder a la decisión del gobierno que ya está tomada. Vamos a ingresar a Mercosur. Claramente decimos, como lo he reiterado, no vamos a abandonar a sectores que necesitan reconvertirse. Con o sin acuerdos regionales, con o sin acuerdos de Mercosur, hay sectores, incluso sectores industriales que tienen dificultades. Por eso hemos hecho una negociación compleja, difícil, que toma sus tiempos, que tiene sus pasos y que tiene su gradualidad. Cuando hablamos de 18 años, estamos hablando de tiempos bastante largos para hacer este proceso. Gracias por ver el video.